Mi película, ¿Cómo perder un hombre en 10 días? Nunca la vi, la empecé Tim Wolf, pero nunca... ¡Gracias, Diego! ¡Gracias, Wally! ¡Gracias, Diego! ¡Gracias, Wally! ¡Gracias, Wally! Yo pensé que ya le había pegado al gas, le di al carro y se zafó. ¡Ay, no! ¡Qué fío! Yo una vez casi me pasa eso. Soy de Nuevo Toledo. ¡Gracias, Wally, por las rosas! Oigan, tenemos objetivo. Ocho lentecitos. Hola, ¿Por qué casi no enseñas el cuerpo? ¿Por qué no vengo a enseñar cuerpo? Sí, esto no es una plataforma. Es TikTok. Un kilo de tortillas, la neta. No sé cuánto cuesta un kilo de tortillas. Muy bien. Lo bueno que no explotó ni nada. Ah, qué bueno, la neta. Y luego, creo que si arrancas la manguera te la cubran. ¡Hola! Aquí están los chamis. A mí me gustan mucho. ¿Te gustaría? Espérame. En Guerrero cuesta 18 el kilo de tortillas. Me salvé, pero me asusté. ¡Ay, se asusta! ¡Hola! Hola. Oigan, tenemos objetivo. Tenemos objetivo. El bloqueador, ahorita estoy usando el de CeraVe. Pero el de... EZN es el que me gusta más. Soy de Nuevo Toledo. ¿Labial favorito? No tengo. Ya tú está bien cara, eso sí. El objetivo son 10 gafas de sol. Nos faltan 8 nomás. Me estresó cuando entran a decir vulgaridades. Uso la neta, ni sé. Solo lo agarro. No me gustan ni Gucci, ni Dolce & Gabbana. Prefiero que me pregunten lo de las tortillas que anden ahí con sus comentarios vulgares. Cuando era joven las papitas costaban 4 pesos. A mí me sacan alergia. ¿Qué te saca alergia? No, pues tu familia... Sí, así es, Arturo. Tenemos objetivo. Nos faltan 8 lentes. Tiene un combo de preguntas. Está bien, pregúntenme. No hay problema. A mí me gustan mucho de esas. Espero que sean solo para mí. No quiero levantarme. No quiero hacer... Obvio que McDonald's. Y la que soporte. Porque con ese tema se enoja mucha gente. Yo prefiero McDonald's que Cards Jr. Así que... Siempre... Gracias, Oscar. Gracias. 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 Pizza favorita. La de pepperoni. Sin mucho... Show. Cuenta el chisme. ¿Qué chisme quiere que le cuente? Coca-Cola, obviamente. Gracias, Oscar, por las flores. Saludos. El panda. Qué bonito. Yo prefiero Cards Jr. Yo prefiero McDonald's. Ya sé que todo el mundo prefiere Cards Jr. Yo prefiero McDonald's. De la normal. Coca-Cola de la normal. ¿Te interesa lo que hago? Tengo 23. ¿Qué si tomo qué? Casi no. Yo soy Tim Burger King. No, odio Burger King. No, 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 no. Gracias, Jason. Hola, soy nuevo. Saludos. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? La Coca-Cola es muy... Muy adictiva igual. Ay, ya vieron a mi tiche. No lo quiero ni voltear a ver. No lo quiero ni voltear a ver. Porque me va a dar un arañazo. ¿Cómo te trata la vida? Pues bien, pero... Bien, la neta. Don Julio. 1800. Don Julio. Casi se me olvida que eres Tim Calor. La neta es que cuando... No me gusta tener flojera. Y cuando hace frío me da mucha flojera levantarme. Ninguno no me gusta el pollo frito. Tengo perro, pero mi perro se cree gato. A mí sí me gustan, pero casi no se me antoja la nieve. Me gusta la nieve y yogur. Soy de México, que fui a andar todo pelejoso con el calor.